La caravana de carretas se acercaba rápidamente. Adentro estaban los 11 hijos de Jacob, excepto Yosef, que había quedado en Egipto. Y luego, volvían de Egipto contentos, emocionados, altos de espíritu. Le iban a contar a su papá Yacob que habían encontrado vivo a Yosef. La gran noticia, Yosef está vivo en Mitzrayim. Pero pronto empezó a surgir una preocupación. Yacob era mayor, aproximadamente 130 años. Hacía 22 años que no veía a su hijo, que lo pensaba muerto. Una noticia así podía shockearlo y podía ser peligroso al corazón. ¿Cómo le contamos esta noticia a papá? Pensaron los hermanos, pensaron y pensaron y pensaron, hasta que en el camino, mientras se acercaban, la vieron a Zeraj Batasher. Zeraj, la hija de uno de los hermanos, ayer, que estaba tocando un violino. Entonces dijeron, vamos a pedirle a Zeraj que vaya a ella, que le entone una melodía a nuestro papá Yacob y que le vaya diciendo sutilmente que Yosef está vivo. Y así hizo, fue Zeraj, se sentó al lado de su abuelo, que él estaba en ese momento haciendo tefilá, no podía interrumpir. Y ella tocando el violín, le fue diciendo, Yosef está vivo, es el virrey de Egipto, tiene dos hijos, Efraim y Mnayé. Yacob escuchaba esta melodía y estas palabras, no podía interrumpir porque estaba en el medio de su tefilá, pero esto le estaba dando como un ánimo. Cuando terminó de hacer tefilá, se acerca a su nieta y dice, cantame por favor esa hermosa canción que estabas cantando hace un rato. Y Zeraj volvió a repetirlo, tocando su violín. Yacob escuchaba y decía, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿O es una ilusión? Y ahí de repente se empezó a escuchar el ruido de los carruajes, las ruedas que venían y los hijos. Vio las carrozas, las carretas, vio a sus hijos sentados, los vio a todos con ropas así, importantes, diferentes a las que llevaron cuando fueron. Yacob se alegró mucho ver a sus hijos, inclusive a Shimon y a Biniamín, que Shimon había quedado cautivo en Egipto en el viaje anterior. Y Biniamín, que ahora lo habían llevado y Yacob tenía mucho miedo por él. ¿Qué son estas carretas? Les preguntó Yacob sorprendido. ¿Y esas ropas tan honrosas? ¿De dónde las sacaron? Papá, papá, le contestaban los hijos. Yosef está vivo, es el virrey de todo Egipto. Nos mandó a que te vengamos a buscar para llevarnos a todos a Egipto, para que podamos vivir en esta época de hambre. Se viene en épocas de mucho hambre. Yacob escuchaba y no podía creer. No puede ser verdadero. Y ellos ahí le dijeron lo que Yosef le transmitió, que le dijeran al padre cuando llegaran, para que crea. Ellos antes de separarse, Yacob y Yosef estudiaban una cierta ley de la Eglá Arufá, una lajá que trae la Torah. Y ellos le dijeron, vos estabas estudiando esto con Yosef. Y ahí fue donde Yacob creyó en las palabras y se revivió su alma. Y tuvo una gran alegría, a tal punto que la Yejiná, la presencia de Hashem, volvió a reposar sobre él. Hasta luego.